El contrabajo es, como diría yo, más un obstáculo que un estupendo. Estando en casa hay que esquivarlo siempre. Está siempre donde no debe estar, ¿saben ustedes? No como un piano, un piano es un mueble. Siempre está en medio. Yo tenía un tío que estaba siempre enfermo y se quejaba continuamente de que nadie se preocupaba de él. Así es el contrabajo. En los alrededores de Erlangen, en los pueblos de Möhrensdorf y Bubenreuth, se asentaron después de la guerra una serie de constructores de violines y contrabajos. Muchos procedían de la región de Markneutkirchen, antiguo centro alemán de construcción de instrumentos de música que hoy día se encuentra en la Alemania del Este. Suelen ser pequeñas empresas familiares con una larga tradición en la construcción de contrabajos, como por ejemplo la familia Wilfer. Yo procedo de una familia de constructores de contrabajo. Mi padre fundó en 1905 en Arnroth nuestra empresa. Antes había estado aprendiendo su oficio con maestros nacionales y extranjeros. En el año 1952 me hice yo cargo de la empresa y la llevé hasta 1983. Aquel año la traspasé a mis dos hijos. La cuarta generación la constituye mi nieto Roland, que ha aprendido este mismo oficio y que trabaja ahora en nuestra empresa familiar. Para la construcción de un contrabajo empleamos distintas clases de madera. El pino nórdico se destina principalmente para la tapa, es decir, la parte delantera del instrumento. Y para el bastidor, la tapa posterior y el mango, se utiliza madera de arce y para abreviar todo lo que se ve de color negro es de ébano. Pasemos a la construcción en sí. Para el fondo se necesitan dos segmentos de corte transversal del mismo tronco. Se juntan, encolándolos en una sola pieza, y una vez dada la forma a la tapa posterior mediante la sierra, se trabaja la curvatura. Luego se fabrica el bastidor. Sus piezas se moldean de esta forma, flexionándolas con suavidad. Una vez terminado el bastidor o cerco, se monta sobre la tapa posterior del contrabajo, encolándolo. Aquí se ve perfectamente. Esta es la caja del contrabajo. Ahora está lista y nos falta únicamente la tapa. Luego se procede al corte de las aberturas en forma de F de la tapa de resonancia. Una vez terminada la tapa, se monta sobre la caja del contrabajo y ya tenemos el cuerpo del instrumento en bruto, sin barnizar. Después del encolado de la tapa, se procede al barnizado a mano del cuerpo del contrabajo, con un barniz de resinas naturales, a la vez que se barnizan otras partes del instrumento. Para equilibrar la tensión y transmitir las vibraciones, el puente apoya sus patas sobre el alma o poste sonoro. Por ello es muy importante que las dos patas vayan perfectamente ajustadas sobre la tapa, para que haya una transmisión perfecta de la tapa al fondo, es decir, una buena resonancia. Y llegamos a la fase final. Se colocan las cuerdas entre el clavijero y el cordal. Se ajustan y se afinan. Oigamos su primer sonido. ¡Suscríbete al canal!